Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. En este vídeo hoy vamos a explicar las propiedades de los logaritmos. Vamos a ir quitándole miedo poco a poco a los logaritmos, que es una cosa que a todo el mundo le tiene miedo, le parece súper difícil, pero si se va despacito, despacito, ya veréis cómo no es tan complicado. Hasta ahora hemos trabajado, el que haya seguido conmigo en la lista de reproducción, hemos trabajado el logaritmo por definición. Ya hemos acabado de trabajarlo, entonces, bueno, ahí abajo, ya sabéis que me gusta que me comentéis, oye, Sergio, no eran tan difíciles, o si son realmente difíciles, bueno, lo que pensé realmente es de los logaritmos por definición. Y ahora vamos a empezar a estudiar las propiedades de los logaritmos. Bueno, entonces, ahí me gusta dar las propiedades como viene este recuadrito azul, pequeño. Es cierto que los libros suelen venir al revés, pero a mí, por motivos que vamos a ver más adelante, me gusta más verlas así. Vale, entonces yo os aconsejo que las veáis así, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Bien, entonces la primera propiedad es que el logaritmo de 1 siempre es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. Por ejemplo, el logaritmo de 1, ¿cuánto es 0? El logaritmo en base 3 de 1, ¿cuánto es 0? ¿Vale? El logaritmo en base 5 de 1, ¿cuánto es? Pues 0 también. Venga, pues entonces la primera propiedad, que realmente lo vimos en la definición del logaritmo, ya la hemos finiquitado. Venga, la segunda. ¿Vale? La segunda. La suma de dos logaritmos es el producto en un logaritmo. ¿Vale? El 2 por 1. ¿Eh? La suma de dos logaritmos es el producto en un logaritmo. ¿Vale? El 2 por 1. Por ejemplo, yo tengo el logaritmo en base 10 de 3 más el logaritmo en base 10 de x es igual al logaritmo de qué? De 3 por x, ¿verdad? De 3x. Este es un ejemplo clarísimo que se suele usar. Bien, entonces si la suma es el producto, ¿eh? La resta de dos logaritmos es la división de un logaritmo. Es muy importante el 2 por 1, ¿eh? La resta de dos logaritmos es la división en un logaritmo. ¿Vale? El 2 por 1. Venga, arrepentir todos en casa. La resta de dos logaritmos es igual a la división en un logaritmo. Por ejemplo, podríamos hacer logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3x más 1. Aquí es igual al logaritmo de 5 partido 3x más 1. Bien, lo veis. El 2 por 1. Bien, entonces luego, en la siguiente propiedad, si hay un número multiplicando fuera del logaritmo, lo podemos meter dentro, ¿vale? Es decir, por ejemplo, logaritmo 3 logaritmo de x es lo mismo que logaritmo de x al cubo. Bien, sí. Y si hay un número fuera dividiendo, lo metemos en forma de raíz. Por ejemplo, el mismo que antes. 3 no. Un tercio. Un tercio del logaritmo de x es lo mismo que logaritmo de raíz cúbica de x. Bueno, esto tiene un sentido. Y el que haya estudiado potencias y raíces es muy sencillo. Porque si hacemos la operación sería logaritmo de x. La demostración, perdón. De un tercio y un tercio es la raíz de x. Pero bueno, podéis hacerlo por aquí o lo podéis hacer por aquí. Como vosotros queráis, ¿vale? Pero es muy importante el ritmillo. La suma de dos logaritmos es el producto en un logaritmo, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que tanto podemos hacer las propiedades de los logaritmos. Se trabaja tanto hacia este lado, que es como me gusta a mí verlas, pero también tenemos que dominarlas hacia el otro lado, ¿eh? Porque el producto dentro de un logaritmo es la suma de dos logaritmos, ¿vale? Entonces tenemos que trabajarlas en las dos direcciones. Bien, ¿entendidas las propiedades? Venga, pues todo el mundo ahí abajo. Sergio, sí, el 2 por 1, ¿vale? No se me olvida. Venga, y sigamos en la lista de reproducción. Viene en mi blog y vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿eh? Que vamos a hacer tantos que nunca, 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 nunca en la vida se os van a olvidar las propiedades de los logaritmos. Venga, pues vamos a por ello. Gracias.